Bueno, así ha quedado la cara del viejo Toto, el símbolo del Museo Borrete de Siloé, el símbolo de la Comuna 20, el viejo Toto, también fue residuo no aprovechable, esto debe ser de un proyecto de medio ambiente seguramente, y el colectivo de Siloé, como Siloé, con Toto de Fondo, hoy es domingo 20 de febrero de 2022, el viejo Toto, y así ha quedado por eso, este hermoso mural, lo están retocando aquí, y que tiene que ver algo con el medio ambiente, separación en la fuente, los aprovechables, los orgánicos, sobre todo la figura de este personaje que es Toto, que es el loco más querido de Siloé. Una sonrisa ya, ustedes no ven a Toto por acá, por estos lados del cortijo, de Tierra Blanca, por Ojo de Lleras, porque parece que está asustado, le pasó alguna situación acá en esta zona, y ahora Pernota es allá en la Galería de la Nave, ahí en la 42 con Primera, en esas zonas que mantiene el viejo Toto, desde hace unos dos meses, se ha ido de esta zona de Berisario, del cortijo, después de los jóvenes, de veces de baño. Por eso es que el viejo Toto no lo he vuelto a ver por acá, por este lado, él está bien, está muy gordo en este momento, y ya duerme allá en la nave. Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, así quedó pues el mural de el viejo Toto, el hombre del medio ambiente en la Comuna de Berisario. Siloete de YouTube,